¿Cómo estás amor? Quiero decirte algo y quiero que me escuches Porque yo partiré muy lejos de tu lado Solo estoy esperando que llegue la hora En que yo dejé de existir Solo te pido ahora mi último deseo Que busques otro querer pues nunca volveré Voy a morir Pero comprende Comprende mi deseo Y no quiero llorar Quiero decirte algo y quiero que me escuches Porque yo partiré muy lejos de tu lado Solo estoy esperando que llegue la hora En que yo dejé de existir Solo te pido ahora mi último deseo Que busques otro querer pues nunca volveré No quiero que derrame llanto Solo quiero que me olvides Adiós hasta nunca Adiós Adiós amor Adiós 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 Adiós